El chinaca, el chalo, el junior, el gris, el sombra, el chapito, angelito, junior para Terry Loco, Terry Loco, vampiro, güero, hasta la prisión, para el famoso superk, huesito, pepe, para el toro, hasta el cielo, siempre serán recordados, niños malos, hasta Guatepec, pueblo, vamos a empezar a bailar. ¿Qué onda abuelito? ¿Nos echamos una cumbia rasposa? Vamos a iniciar para todos los cholos del Bronx que hoy nos están acompañando, para el famosísimo Emilio Bravo que hoy también vino a bailar, vino a hostigar y todas las estrellas del éxito que hoy nos acompañan. Vamos a iniciar, buenas noches. ¿Qué onda abuelito? ¿Nos echamos una cumbia rasposa? ¡Ahí le va! Iniciamos suavecito. ¡Ahí llegó el Yola! ¡El de los santuajes ferrones! ¡Ahí le va! ¡Algún Coñar! ¡Algún Rosario! ¡Vario Mendoza! ¡Sonido Magia! ¡Te presento mi barrio! ¡Todos los cholos del Bronx! ¡Ese pincio osito, eh! ¡Se le quitó el osito! ¡1-5-2! ¡1-6-7! ¡Para la gran familia mexicana! ¡Hijos! ¡Malos! 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 ¡Soldados en la 4-2! ¡Y toda la 13 de la historia! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Siempre de fan y controlando! ¡Lo dices! ¡El web! ¡Para el topi! ¡El topu! ¡Ese pasujo! ¡El spooky! ¡El shock! ¡El power! ¡Toda! ¡La 1-5-2! ¡Uno! ¡Satanoses! ¡Para mi carnalito! ¡Ese va! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta allá se va! ¡A huevo y más a huevo y con Magia! ¡Mamia! 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 Para mi canalito el balas al cielo ¡Y no voy para el topu! ¡Opi! ¡Para el Disney! ¡El machuco el shock! ¡El stumpi! ¡Venga para el Pikachu y el tímido! ¡El besanche el gigante muda! ¡El sol! ¡Siempre cholotes o cross! ¡Todos los niños malos! ¡Ese perro! ¡Y todos los soldados de la 42! ¡Venga para el picky malo! ¡Vamos a bailar! Venga para el amor Y la trece de Astoria La familia mexicana Magia Y se llegó la uno seis siete Cholotes Venga para el Spiney El Gasper El Gasparil Y el Choy Y que retumbe Para todas las Uno seis siete Uno Uno cinco dos Para el Baras al cielo Ahora la gran familia mexicana Uno cinco dos Ahí va para el Pachuco La quinceañera de la noche el Pachuco Ahí está para el Tofu Y todos los Cholos el Bross Ahí está la trece Ahí están los niños malos Todos los soldados en la cuarenta y dos Ahí se va Una gran familia mexicana Y se son cuatro padres Cuatro lados sus padres Niños malos Nunca serán igualados Mucho menos acabados La familia mexicana Niños malos Niños malos Niños malos Para el Chinaca El Terri Loco Ahí va para el Cadaco El Vampiro Uno dos Ahí va para el Chuzma Seca Sombra Botas Para el Gasper El Zapito Chalo Sano Para el Junior Es payaso rojero El éxito Sol Rack Para Judy Casillo El Príncipe Vamos a...